La patria tuitera, el cronista. El grupo Clarín cerró la compra de la cadena de librerías Cúspide. Con esta operación, el holding de medios ingresa al negocio del retail editorial, donde ya controla empresas de producción y distribución de contenidos. Clarín, que ahora se compró también las librerías Cúspide. Ah, mirá, un libro publicado por mí, por ejemplo. Pero imagínate el lugar que ocuparía en Cúspide, siendo el diario de Clarín. Más que la Cúspide en el sol, ¿no? Ellos pueden perfectamente digitar, o libros que salgan contra ellos, por ejemplo. Mucho se va a escribir en los próximos 20 años sobre la historia negra de Clarín, y cuando salga todo a la luz de papel prensa, ni te cuento. Twitter de Damian Freso. Clarín Cúspide. Lo peligroso es que completó todos los eslabones de la cadena del libro. Editorial, gráfica, distribuidora y librería. Twitter de un falso Héctor Mañieto. Dedicaré un local de mi flamante cadena Cúspide exclusivamente a la difusión de los libros del casi ex diputado Dr. Fernando Iglesias. Twitter de Diego Oscar Ramos. El último spot de Rodríguez Sá, Fondo Blanco, no imita la estética del film Todopoderoso con Morgan Freeman haciendo de Dios. Hola, soy Alberto Rodríguez Sá. No te arrodillas a mitad de una autopista y vives para contarlo. Pintemos juntos un futuro lleno de luz. Rodríguez Sá, Rodríguez Sá. Diario El Mundo, de España. El reinado de Cristina tiene una visión exterior similar a su percepción interna. Twitter de Tomio Olava. El reinado de Cristina dice un diario de un país con monarquía. Twitter de Ale Turner. Hoy Nick mete once líneas de texto para redondear un juego de palabras inentendible. Yo creo que ya está sufriendo. No sé, hagan algo. Chiste de Nick. La campaña del gobierno será recorrer el país con Cristina, Vudú y la guitarrita. Si no va Cristina igual ganamos. Si no va Vudú, igual ganamos. Y si no va la guitarrita, bueno, Rita puede no ir. Pero la otra... La otra... La otra... La otra... La otra... ¡Gracias!